Muy buenas tardes, buenas tardes o buenos días, depende de cada uno. Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Keno, administrador del canal, y hoy vamos a seguir con esta serie de vídeos que estoy intentando hacer para los novatos que vais entrando en el canal de Discord, del cual tenéis la invitación aquí abajo, en la descripción del vídeo, y se titula La información es poder, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes sitios donde encontrar información que es básica, noticias y algunas cosas que nos podemos encontrar dentro de este mundo cripto. Vamos a ir poquito a poquito, porque no hay que saturar la cabeza, porque si no nos volvemos locos, nos estalla el cerebro, y es lo que debemos evitar. Así que, espero que este vídeo os guste, es un buen momento para suscribiros al canal, darle ahí a la campanita, y comenzamos. Muy buenas, pues ya estoy aquí en pequeñito, vemos Bitcoin, Bitcoin está, nos ha hecho aquí un cruce, nitro, una bola de dragón, las bolas de dragón, con la actualización a la versión 2 que tenemos ya, del famoso script conocido en el mundo entero. Así que, bueno, nos está dando muy buen resultado, trabajando muy bien, pero vamos con lo importante, información. ¿Cómo buscamos la información? Pues primero, en el buscador, en nuestro navegador, tendremos pre-search, pre-search cargado. Bueno, el que no lo tenga, por aquí debajo, en la descripción del vídeo, tenéis el link para poder cargarlo. ¿Qué hace pre-search? Os lo digo de vez en cuando. Es un motor de búsqueda que trabaja con el motor de Google. Cada vez que hacemos una búsqueda, ahora lo veréis, nos salta una monedita, y vamos acumulando. Yo tengo aquí 794, con 25 pre-search, 25 centavos o céntimos de la moneda cada vez que haces una búsqueda. Y por hacer lo mismo que hacemos en Google, nos pagan. De verdad, todo suma. Hoy vamos a ver varias formas de ganar también satosis grandes, que para la gente que es nueva, que empieza, está muy bien tener esos poquitos satosis para empezar a hacer cositas. Aunque sea para los ejercicios que hacemos luego de trading, pues que lo tengáis ahí. Y recordad que siempre todo suma. A más pre-search, fíjate, tenemos Google, Amazon, DuckDuckGo, Facebook, Twitter, Etherscan, Blockchain, MarketCap y el propio pre-search. Podemos buscar directamente en ella esas páginas sin necesidad de pasar por Google, tal, tal, tal. Entonces, bueno, vamos a buscar, primero, dónde encontramos información, cripto, un lugar básico en el que tengamos la información sobre los proyectos, criptos que hay, las monedas que nos van ofreciendo, si es un scam, si es una caca coin o si es una super coin. Pues en el CoinMarketCap. Vamos al CoinMarketCap. MarketCap. Y patapum. ¿Veis? Monedita. Ja, ja, ja. A la saca. Y ya veis cómo utiliza el motor de Google. Vamos a CoinMarketCap. Y aquí, CoinMarketCap.com, vamos a encontrar toda esa información básica sobre cualquier moneda. Si queremos buscar una moneda, aquí en el buscador ponemos el nombre y automáticamente nos saldrá. Vamos a suponer que queremos buscar pre-search. Como estamos con los pre-search, sabemos que se llama pre, ¿vale? Con lo cual pre es pre-search y le damos. Y aquí, cuando yo entro en una moneda como pre-search, pues veo que vale... No llega al centavo de dólar cada token. Que contra el Bitcoin lleva subiendo 1.51 y que contra el Ethereum está subiendo un 1.85. El cap de mercado que tiene, que son 1.181 millones de dólares, tiene un volumen de 24 horas de 57.000 dólares. El volumen es poquito. Y el circulating supply, el total supply de la moneda. Es decir, que ya quedan pocos pre-search por, digamos, minar. Por así decirlo. Aunque es un token y no es minable. Digamos porque suelten ahí al mercado. Dentro podemos ver que está en el ranking 745. Pues no es un gran token. El proyecto está bien y tal. Pero bueno, a mí mientras me lo regalen, no le voy a poner ninguna pega. A caballo regalado, no le mires el diente. Vemos que es un token. Tiene sus website. Tiene su explorador. El explorador blockchain. Es ese sitio donde podemos ver todas las transacciones que hay. En el famoso libro mágico que hay. Tenemos nuestras gráficas. Tenemos los mercados en los que se vende. Tenemos sus tweets. ¿Vale? Importantísimo. Y los Reddit. Aquí es donde vemos si un proyecto está vivo o está muerto. Bueno, herramientas y los datos históricos que haya tenido. Básicamente, no sé si será un proyecto que muera. Es un proyecto canadiense. Seguirá adelante con la limpieza de altcoins que hay, habrá. Y seguirá viendo durante los próximos meses con esta pedazo de subida de Bitcoin. Espero que se cepille a muchas caca coins. Bien, pues hemos empezado primero por el CoinMarketCap. En el CoinMarketCap vemos datos técnicos. Incluso podemos ver el código fuente de cada moneda. Y clonarla. O sea, cualquiera puede crear una moneda. Es muy fácil. A ver si algún día de estos hago un vídeo de cómo crear un token de Ethereum. Que vale cuatro duros y es sencillísimo. Y cualquiera puede crear un token de Ethereum. Lo paje claro. Yo puedo ser el más rico del mundo en ese token de Ethereum. Pero si no tiene un valor de respaldo, una actividad, un proyecto, como que da igual. Yo una vez creé hace un par de años la CariCoin de coña. Porque mi mujer siempre está Cari, Cari, Cari. Y dije, bueno, voy a crear la CariCoin. Creé la CariCoin y en diez minutos, minando con el portátil, era el más millonario del mundo en CariCoin. Pero claro, nadie más tenía CariCoins y no tenía ningún proyecto detrás. Así que me olvidé de las CariCoins. Bien. Dicho esto, tenemos CoinMarketCap, donde encontramos la información siguiente. Esta es la parte técnica. Ahora tenemos que encontrar esa parte que es importante, que son las noticias. Las noticias sobre las criptomonedas. Es lo que muchas veces, y básicamente en el mundo cripto, se llaman los fundamentales. Cada vez que hay una actualización de una moneda, o hay un hard fork. Un hard fork cuando se dividen esas monedas, o cuando tiene una actualización muy potente. Y cambia prácticamente casi todo el código. Cuando hay un evento. Todo este tipo de cosas. Si sacan una mainnet, esto es muy importante. La mainnet es cuando una moneda sale, por ejemplo, los tokens de Ethereum, que hay tropecientos mil. Que salen de Ethereum y crean su propia red. Eso es cuando crean su mainnet. Entonces, estos puntos y estas noticias son muy importantes. ¿Ahí qué vamos a utilizar? Pues, vámonos de nuevo a PreSearch. Como lo tengo en la casita. Directamente le doy PreSearch. Y vamos a buscar el CoinMarketCal. Cal en vez de Cap. ¿Vale? Es Cal con L. CoinMarketCal. Buscamos. Otra monedita para la saca. Esto es interesante. Y nos da los resultados de CoinMarketCap. Vaya. Pues vamos a decirle. No, quiero los de CoinMarketCal. Y ya lo tenemos aquí. CoinMarketCal. Calendario de criptomonedas. Esto es súper, súper importante. Hacemos clic. Y aquí nos pone ya en orden. De todas las monedas. Los próximos eventos. Y cosas importantes que pueden afectar al precio de la moneda. Que hay. Esto es una parte muy, muy importante de la información. Porque normalmente sabéis que estas noticias. Y sobre todo cuando son importantes. Por ejemplo, Harmony One. Harmony. Que algunos tenemos de una ICO. Luego vamos a explicar qué es una ICO. Cómo funciona. Y si realmente vale la pena hacerlas. Se va a listar en BitMax el día 8 de agosto. Es decir, hoy. Vamos a ver si está afectando esto. Vamos a ir a nuestra gráfica. Vamos a ver. Dice One como mi primo. One. Bueno, vamos a buscarla. One. Aquí está. Harmony. Harmony contra el Bitcoin. Ya no contra el dólar. Contra el Bitcoin. A ver si ha subido algo. Y bueno. Bueno, pues en estos días de que se sabía que se iba a listar. Pues ha subido. Ahora está recortando. Pero hoy está volviendo otra vez a intentar irse al alza. Nuestro skip nos dio señal de compra. Y fijaros que, hombre, evidentemente acertar en esta vela sería difícil. Pero si hubiéramos comprado aquí. Pues podríamos haber hecho un 24%. Como no nos podemos ablancar. Pues simplemente un 24%. Nada más. Bien. Seguimos. O sea que hemos visto que una noticia del CoinMarketCalp afecta positivamente a una moneda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar anticiparnos a estas cosas. Visitando esta página lo vamos viendo. Vamos. Dash tiene hoy. Neo también tiene hoy. Phantom. Hay un montón de noticias hoy. Madre mía. Un montón de cosas. O sea, es mañana. 9 de agosto. Boost. Fetch. Quartchain. Quartchain. ¿Qué más tenemos por aquí? Madre. Quartchain. Performable Chain. Wobbit. Token. Eden. Apolo. Cosmo. Zetacoin. Tron. La Sun Network Mainnet. Esperemos que esto levante un poquito a Tron. Porque madre del amor hermoso. Starric y Tron. 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 Nemsham. Tiene, o sea, próximamente hay varias monedas. BitTorrent. BTT. Vale. Un airdrop para los holders de Tron. Todo esto es muy importante. Es parte de esa información. Que sepáis que ahí está. Y esto es coinmarketcal.com. Aquí encontramos las noticias que necesitamos de una moneda. Por ejemplo. Tenemos aquí. Aquí en Coins podemos buscar directamente una. Vamos a buscar, por ejemplo, Stellar. XLM. Stellar. Vamos a buscar. A ver qué nos dice Stellar. Y nos encuentra los próximos eventos que hay de Stellar. El 31 de agosto tiene una actualización menor. Proyectos que están usando la Wallet SDK el 30 de septiembre. Las mejoras del KELPBOT. Mejora de la descentralización. Bueno, pues la actualización del protocolo en el Q3. Que lo hacen el 30 de septiembre. Joder. Justo al final del Q3. La mejora del desarrollo de los nodos. Una minor release. Una conferencia. Entonces, bueno. Todas estas pequeñas cositas en el caso de Stellar no es que la vayan a afectar mucho. Pero bueno. Veremos a ver la actualización del protocolo. Si afecta en algo. Lo mejora. Pero bueno. Ya sabemos que Stellar, como quien dice, pertenece casi a IBM. Pues está salvaguardada. Les llegará su momento. Ya hablaremos en el próximo episodio de Altcoins. Continuamos. Bueno. Vemos que podemos de cualquier moneda encontrar esos fundamentales que son tan interesantes. Bien. Noticias. Hay noticias. ¿De dónde narices cojo yo noticias todos los días? Noticias que sean fiables. Noticias que no sean de un charlatán que está todo el día dando la vara. Como Keno que está aquí con el vídeo dándonos un rollo que no se lo cree ni él. Bien. Hay una página web. A mí me gusta bastante. Normalmente hay noticias de todo tipo. Del mundo cripto. Normalmente suelen ser noticias fiables. Aunque de vez en cuando se les cuela algún bulo. Pues como a todo el mundo. Y esta se llama Cointelegraph. Un PH al final. Cointelegraph. Otra monedita. Cogeros pre-search. Es.cointelegraph.com. Así nos sale en español. A los que se entiendan bien con el inglés. Pues bueno. También lo pueden leer en inglés. Eso cada uno se fustiga como quiere. Y vemos que tiene. La interfaz que tiene es guay. A mí me gusta. Porque me parece muy directa. Una presentación de noticias principales. Y bueno. A partir de aquí. Empiezas a ver todas las que. Las que ha. Ha. Publicado anteriormente. Vale. Entonces bueno. Estados Unidos congela los activos del gobierno de Maduro. Mientras el volumen P2P de Bitcoin sigue subiendo. Increíble. Entonces bueno. Son noticias muy interesantes. Hay. Muchas veces noticias que no hacen tanto ruido. Son las más importantes. Vale. Así que bueno. Es una muy buena página. Para. Para sacar noticias. Continuamente. A diario. Luego también tenemos. Criptonoticias. Criptonoticias. Pues que es de habla hispana. También dan bastantes noticias. Tienen mucha gente trabajando dentro. Y colaborando. Con lo cual. Para mí es una página muy válida. Que hacen sus análisis. Sus cosas. Y también está muy bien. ¿Qué más tenemos así? Pues en el mundo de YouTube. Vale. Yo hay una cosa que. Que digo. No hay que ser sectario. Vale. Sectario en cuanto a. No. No. Yo sigo a este. Y lo que vale es este. No. O sea. Lo que yo diga. No es lo que vale. O sea. Yo digo mi verdad. Cada uno en YouTube. Expresa la suya. Y. Os animo de verdad. A que busquéis canales. Busquéis gente. Y gente muy 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 buena por ahí. Yo personalmente. Sigo a Fan on the Right. Sigo a Rodri. Por varios motivos. El primero es porque es muy divertido. Es muy muy creativo. A la hora. De generar. Esos vídeos que hace a diario. Me parece que hace un trabajo espectacular. Lo hice de una forma. Simple. Divertida. Agradable. Que la gente se entera. De cualquier noticia. Y de cualquier cosa que va pasando. Y yo por eso le sigo. Y os animo. De verdad. A que le sigáis. Porque creo que además. Es muy coherente. En las cosas que hace. Y las que dice. Todos estamos un poco chalados. En este mundo. De vez en cuando. Pues hacemos alguna tarada. Pero que es muy divertido. ¿Vale? Y es una muy buena forma. Una forma amena. De empezar a recibir noticias. Hay terceros. Cuartos. Y quintos. Hay muchísima más gente. Que todos los días. Publica vídeos. Tenéis que intentar. Quitar el ruido. Que tengan esos vídeos. Porque hay gente que es muy explosiva. Hay gente que es muy expresiva. Yo soy. Ya ver. Yo como comunicador. Sé que. Que no soy tan bueno. Como. Rodri. Me da 20.000 millones de vueltas. Y cualquiera de los que os pueda decir. Me dan 20.000 millones de vueltas. Por eso os recomiendo. Que le sigáis a ellos. Porque son muy divertidos. Y dan mucho. Dan mucho. Mucha información. ¿Vale? Ahora. Cuidado. Cuidado. Con los que aprovechan. Los momentos. Del FOMO. Del FUD. Y tal. Para dar noticias. Que bueno. ¿Vale? Tenéis que intentar. Eso. Lo que os digo. Quitar el ruido. Aprender de todos. Porque de todo el mundo. Hay que aprender algo. Eso es seguro. ¿Vale? Ir cogiendo. Pues lo que os parezca bien. De cada. De cada. De cada uno. Pero repito. No ser sectario. O sea. El seguir a uno. Va ciegamente. Porque este es el mesías. De las cripto. No existe el mesías de las cripto. Nadie hace las cosas mejor que nadie. Siempre hay alguien que las hace mejor que tú. Con lo cual. Coger información de todos lados. Aprender. Lo bueno. Y lo malo. Aprender de los errores de los demás. Que son gratis. ¿Vale? Yo siempre digo. Los errores de los demás. Me salen gratis. Con lo cual. Aprendo de ellos también. Aplicarlos. Y luego. Personalizar vuestra forma de. Invertir. De vuestra creencia sobre una moneda. Pero. El tema de la creencia. Que se habla. No yo la creencia de tal. No es más que creencia. Es. Utilizar la cabeza. Para ver. En qué momento estamos. Si hay que estar en altcoins. Si hay que estar en altcoins. Si hay que estar en bitcoins. Si hay que estar en bitcoins. Si hay que estar en lo que sea que haya que estar. Y cada uno que elija lo que quiera. Pero que tenga. Diferentes puntos de vista. A mí me parece que es. Lo más inteligente. Y lo correcto. Bien. ¿Qué más cosas. Tenemos. Una cosa que yo creo que es importante. Para la gente que empieza en el mundo cripto. Es conseguir sus primeros satosis gratis. Las primeras criptomonedas gratis. Sean proyectos de uno. Sean proyectos de otro. A lo mejor. Vas cogiendo criptomonedas por ahí. Al final las pasas todas. A Ethereum. O a Bitcoin. O a lo que a ti te dé la gana. Lo que te parezca bien. Os he presentado presearch. Hay un vídeo de presearch. Por ahí. Que aquí os lo pongo. También. Hay otro vídeo. Sobre Electroneum. Tampoco es que valga mucho Electroneum. Vamos a ver cómo está Electroneum. Por curiosidad. Porque hace mucho tiempo que no lo veo. Yo simplemente los voy acumulando. Electroneum. Vais. Clico fuera. Y le doy aquí a CoinMarketCap. Me da una monedita. Otra más para la saca. Y me lleva directamente a CoinMarketCap. Sin pasar por Google. Ah. Magia. Y me dicen. Electroneum. ETN. ¿Cuánto vale un Electroneum? Vale. Pues vale. Pues 0,004 US dollars. Y pierde hoy un 2,72. Están 40 Satoshis. Vale. Pues cada Electroneum. Son 40 Satoshis. Bien. Os dejo por aquí. El vídeo de Electroneum. Y Electroneum. Tiene una aplicación móvil. Muy sencilla. En la que yo cada semana. Entro. Hago. Pim. Renuevo el minador. Y no sé. Me da 200 o 300 monedas. Todas las semanas. Dependiendo del momento. Vale. 200 o 100. Aunque sean 100. 100 monedas. Por 40 Satoshis. Vale. Son 4000 Satoshis. Que de otra forma no tendrías. Y no te cuesta absolutamente nada. Insisto. Lo que viene gratis. ¿Por qué no? Además. Electroneum. Está en el 105 del ranking. O sea. Que no está nada mal. Podéis ver su proyecto. En África. Se está utilizando bastante. Es donde más están desarrollándose. ¿Por qué? Porque África tiene una extensión grandísima. No hay bancos. La gente no puede acceder tan fácilmente como accedemos nosotros a las grandes ciudades. Tienen gravísimos problemas. No es tan sencillo. ¿Vale? Entonces. Pero sin embargo. ¿Qué tiene todo el mundo? Un teléfono móvil. Con un teléfono móvil. Cobran. Pagan. En Electroneum. Y están trabajando. Bien. Van a la chita. Cayendo a la chita. Cayendo a la chita. Cayendo. Y está funcionando. Entonces. Yo por si acaso. Como me sale gratis. Los tengo ahí. Los voy acumulando. Otra cosa que podemos hacer. Para conseguir más Bitcoin gratis. Pues. Soy nuevo. Y no sé dónde voy. Aquí debajo. En la descripción del vídeo. Tenéis. Para. Para. Entrar en muchos exchanges. Exchange con los que normalmente trabajamos en el grupo. Pero hay uno. Que no sé si está en el link. Y si no. Ahora lo. Os lo pondré. Que es. Crex 24. Está. Sí. Ese link. Está. En el canal de Discord. Si entráis en el canal de Discord. Decís. Hola. Estoy aquí. Aunque solo sea por curiosidad. En la parte de referidos. Ahí hay un link. Pum. Con. El. El. Crex 24. Vale. En Crex 24. ¿Qué puedo obtener? Pues vamos a entrar en Crex 24. Mira. Crex 24. Patapum. Tacatás. Otra monedita. Para la saca. En Crex 24. Hay una parte. Bueno. Hace entrar. Es muy fácil. El registro es sencillo. No tiene ni que agreguer. Ni nada. No hay que dejar datos. Solamente un email. Y darle. Sencillo. Tiene un apartado que se llama Faucets. Si entráis en ese apartado que se llama Faucets. Veréis que hay un montón de monedas. Vale. Incluidos BTTs de Tron. Vale. Que te van regalando cada X tiempo. Unos cada 5 minutos. Otros cada hora. Otros cada 24 horas. Recoger esos tokens en sí. Ya es un trabajo. Pero. Luego. Si los pones a la venta. Hay algunos que no se pueden vender. Hay otros que tardan tiempo en vender. Porque son proyectos que están recién salidos. Pero. Si tú vas recogiendo. 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 Al final. Todos los tokens suman. Los pasas a Bitcoin o a Ethereum. Y. Te los llevas a la saca. Vale. Todo esto. Funciona. Son pequeños detalles. Para que. Vais recogiendo. Tokens. Y los convirtáis a Bitcoin. O hagáis lo que queréis con ellos. Guardarlos. Por si un día suben más. Lo que sea. Importante. Hay muchos airdrops por ahí. Que os piden muchos datos. En airdrops. Que os piden tantos datos. Ni de coña entréis. Porque muchas veces. Incluso algunas veces. Piden claves privadas. Jamás deis claves privadas. Cuanto más mierdi airdrops. Tengáis vuestros datos. Más fácil es en un momento dado. Que os hackeen vuestras cuentas. Vale. Quitando estos cuatro pequeños detalles. Ya está. Tener siempre. La cuenta de correo electrónico. Que utilicéis para vuestro trading. Es única y exclusivamente para vuestro trading. No es para nada más. Vale. Porque luego resulta. Que llegáis. Y ponéis la misma contraseña. En la página. X. La que sea. Y hackean esa página. Tienen tu usuario y tu contraseña. Y luego intentan hackearte tu exchange. Cuidado con esas cosas. Y luego. Si tenéis otro email. Pues sea para. Pues para recoger estas moneditas. Para todas estas cosas. Pues bien. Pero. Procurad. Tenerlo. Lo más separado posible. De lo que es la vida cotidiana. Vuestro correo electrónico. Bien. Dicho esto. Ahora vamos a hablar un poquito. De lo siguiente. Que os encontráis en el mundo cripto. Que seguramente muchos habréis sufrido ya. Y si no lo sufriréis. Espero que no. Que son las ICOs. Las ICOs han tenido. Pues un momento muy bueno. Las cosas como son. Hasta que empezaron a dejar de ser buenas. Mucho proyecto. Aparte. Bueno. Que claro. Si vemos el porcentaje de ICOs. Que han salido bien. Y el porcentaje de ICOs. Que han sido estafas. Pues. Ha sido una auténtica barbaridad. Le han sacado el dinero a demasiada gente. Yo personalmente. Soy cliente de muy pocas ICOs. Porque. No. En primer lugar. No me gustan. Para que esté mi dinero parado. Un año. Un año y medio. En algunos casos. Lo tengo tradeando. Le saco más partido. Además. Después de ese año. Resulta que vale una mierda. Y. Bueno. ¿Quién gana con las ICOs? Claro. Esto es la cuestión. En principio. Las primeras ICOs. Pues las que salieron bien. Se ganó bastante dinero. Estuvo muy bien. Después. ¿Qué pasó? Que empezó la reventa. Esto es como las entradas del fútbol. Pepito. Ha comprado. Porque tiene capacidad. Y poder adquisitivo. O ha entrado en grupo con alguien. Y ha comprado. X tokens. Y luego se lo vende a Juanito. Claro. Pepito quiere sacar un porcentaje. Y luego. Juanito. Cuando se lo vende a otro grupo. Quiere sacar otro porcentaje. Y luego. Encima. Pues meten unas comisiones. Por administración. Bueno. Una comisión por administración. Joder. Están haciendo un trabajo. Pues tendrán que cobrar algo. A no ser que ya te lo cobren. En forma de. De que has entrado en un grupo. O tal. Si encima de que has entrado en un grupo. Estás pagando por eso. Y encima te cobran una cuota. Ya me parece exagerado. Pero bueno. Lo aceptamos. Pero ¿qué pasa? Que claro. Han engordado tanto el precio. Un intermediario. Otro intermediario. Otro intermediario. Que cuando sale la famosa IEO. O sale la ICO. Te lo han vendido tan caro. Que tu token. Según sale. Pues le estás perdiendo. Un 60. Un 70. Un 80%. Si tienes suerte. Y hay un pampeo. A lo mejor. Recuperas. Una parte. O. Si tienes suerte. La totalidad de la inversión. Pero. No sé. Y encima. Resulta que hay ICOs. Que dicen. No. Te vamos a dar todos los tokens. Y luego resulta que te dan. Un 10%. Un día. A los 6 meses. Un 40%. A los otros 6 meses. Otro 40%. Pero tanto tiempo. El dinero parado en manos de otro. Lo que decimos siempre. Le damos nuestro dinero a otro. Para que haga lo que salga la nariz. Y luego nos lo quite. Yo. El tema de ICOs. Cada uno. Que entre en las que quiera. Evidentemente. En las ICOs. Suele haber oportunidades. A veces en las salidas. Tal. Yo. Pues eso. Prefiero que esos tokens maduren. Que bajen. Pues por el caso de Wang. Wang. Mi primo Wang. Pues bueno. Pues fíjate. Desde que salió. Pegó este pelatigazo. Y no ha hecho más que hundirse. Veremos. A ver. Yo creo que Harmony. Es un buen proyecto. Que irá tirando poquito a poquito. Por eso. Prefiero que madure. Y. Y ya veremos a ver. Después. Si es ventajoso tradearlo. O no. De hecho. Yo soy una ICO en la que entré. Estoy perdiendo dinero. Y. No me gusta perder dinero. Por eso ICOs. Me las he quitado. En fin. Después de todo esto. Que tenemos. Ayudas. 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 Ayudas al trading. O al holding. En forma de qué. Pues en mi caso. En forma. De skip. Vamos a suponer. Que yo soy un holder. Y quiero comprar Wang. Pues si tengo el gráfico diario. Y veo el gráfico de Wang. Digo. Me parece que Wang lo va a comprar a su padre. Porque. Primero. Tiene un poco histórico todavía. Vamos a verlo en cuatro horas. Que nos dice. Y bueno. Pues mira. Aquí hubo una señal. Muy bien. Vender. Y luego ya veremos si sigue adelante. Por ejemplo. Quiero comprar BNB. Y soy holder. Bueno. Joder. ¿En qué momento está BNB? Pues mira. Nos ha dado una señal de compra. Desde que nos ha dado esa señal de compra. Pues. Más o menos. Llevamos un 5%. Bueno. Pues mira. Gano un 5%. Si sigue subiendo. Llega a sus objetivos. Pues. Puedo. Puedo ir ganando dinerito. Es una herramienta que vale. Para un holder. En este formato. O EOS. ¿Puedo comprar EOS ahora? No. Me parece que no es buen momento. Porque todavía está cayendo. Hasta que no nos dé una señal de subida. No vamos a comprar. No es buen momento para comprar EOS. Esperaremos aquí. A que ahora. Haga un poquito de curva horizontal. Y a lo mejor ahí compramos. Por si sube. Es una herramienta para un holder. Pero también. Puede ser una herramienta para un trader. Es decir. En una hora. Que es donde trateamos. Puedo hacer un corto. Fijaros que corto. Aquí nos dio señal de corto. De corto. De corto. De corto. Ay que me corto. O sea que. Patapum. Y nos lo dio desde el principio. O sea. No nos la dio aquí. Empezó a darnosla aquí. Desde el principio. Corto. Rakatas. ¿Cuánto ha sido este corto? Por cierto. Por curiosidad. Un 24%. Un 24%. Un 240%. Apalancado por 10. En BitMEX. En un CDAS. No está nada mal. Son herramientas. ¿Vale? Ayudas. Estas ayudas. Sin un análisis técnico básico. No. Valen para nada. Es decir. Si yo no sé. Lo que es un soporte. Una resistencia. Una línea de tendencia. Y interpretarlas. Aunque solo sea básicamente. Es algo que se aprende. Se aprende fácilmente. ¿Vale? Si yo no sé hacer eso. Un script. De poco. Me va a ayudar. ¿Vale? Entonces. Yo os recomiendo. Que. El que quiera aprender trading. Entre en el grupo de Discord. Poco a poco. Vamos aprendiendo todos. Ir viendo los vídeos. Porque os iré enseñando. Qué es cada cosa. Y. Que el día de mañana. Os veis preparados. Podéis. Comprar el script. Y. Empezar a trabajar. Si sois holders. ¿Vale? Podéis decir. Bueno. Yo simplemente quiero comprar. Esperar a que suba. Ir vendiendo en cada punto. Lo podéis adquirir. Desde mañana. Desde hoy. Desde ayer. Porque. Las señales son. Muy muy claras. Y muy sencillas. Y además. Os enseñamos. A utilizarlo. Así que bueno. Bien. Dicho esto. Esto es una parte de. La información. Es poder. Buscar en todos los canales. Mirar en todos los sitios. Tampoco os volváis locos. Siguiendo a 20.000. ¿Vale? Es decir. Cuando tengáis claro. Más o menos. Qué es lo que os gusta. Pues oye. Ir de la mano. Aprender. Pero sí que. Ya que tenemos esa autopista. De la información. Que es internet. Os invito. A que sigáis a más gente. Y que. Seáis dinámicos. Dinámicos en ese aspecto. No absorbáis a los locos. Las tonterías. Hay gente que dice muchas tonterías. Olvidaros de eso. Ir al grano. Ir al grano. Que es lo importante. Estamos aquí para ganar dinero. Y no para perder el tiempo. Así que. Chicos. Chicas. Si os ha gustado el vídeo. Darme un like. Darme un like. Y suscribiros al canal. Que luego decís. Ah. Es que no me llegan los vídeos. Es que no estás suscrito. Pues. Suscríbete al canal. Lo de siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Suscríbete al canal. Gracias.